¿Qué pasa amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Primerísimas Impresiones. Vamos a probar un Tower Defense. Rock Light. Rock Light. No like. ¿Vale? Rock Light. Tower Defense. Aurora Defense. No tiene fecha de salida todavía. Es un juego chino. Por lo cual solo está en chino y en inglés. Así que no lo esperéis en español. Pero bueno, tiene muy buena pinta. Vamos a ver. Tenemos que defender esto. Lo único que se ve como pixelado, tío. No sé por qué. Y lo he puesto en la máxima resolución. Raro. Pero bueno, no pasa nada. ¿Qué es esto? ¿Cuántos maná tenemos? Tenemos cuatro manás. Día uno. Intento que vamos a poder poner torres. Vale. Hostia, tenemos un campo de batalla grande, ¿no? Hay que defender esto. Esto ataca a distancia. Mira, puedes colocarlo aquí o puedes colocarlo en los laterales. Invoca Guardias de Trueno. Entonces esto convendría tenerlo aquí. Si invoca Guardias de Trueno. Supongo que es bueno tenerlos en el campo de batalla. Míralos. ¡Eh, míralos qué chiquititos son! ¿Y esto qué es? Invoca Firebeards. A ver. Nightfall. Se escucha muy bajito, creo, ¿eh? Espérate. Esos gilipollas y no le he dado a aplicar. Vale, ahora que ahora nos atacan, ¿no? Vendrán por aquí. Ah, mira, ahí vienen. Void Phantom. Atácamele. 15 de vida, 3 de ataque. ¿Y mis tropas? Mis pajaritos. 12 de vida, 8 de ataque. ¿Y vosotros? 7 de ataque y 20 de vida. A ver. Pero voy a poder con ellos. Ah, de sobra, ¿no? ¿Cuánto pegaban vosotros? Pegabais 3 solo. De sobra. Los Thunderguard están ahí de cachondeo. Vale, sobra, tío. ¿Qué es esto? Es que es una medición. La estatua de la diosa gana 100% de ataque. 50% de rango y 50% de daño de área. Hostia, eso es rotísimo. Los ataques de trueno asaltan en dos enemigos más. Ah, y te pone aquí arriba en lo que afecta. Fíjate. Afecta a los guardias de trueno y el zorrito, no sé qué, torres y cosas. Ignición. ¡Uh! Los ataques de fuego prenden en llamas a los enemigos. Añadiendo daño de quemadura igual al 10% del ataque. Esto nos puede rentar, ¿no? Ya que los murciélagos son los que más daño están haciendo. Tengo dos torres. Torre de llamas. Voy a poner una aquí y otra aquí. Y puedo hacer... Ah, mira, puedo volver a barajar. ¡Uh! Ball Tower, Workshop. Puedo poner otro de esta, ¿no? Y el maná que me queda, ¿lo puedo guardar? Voy a probar a ver si puedo guardar, ¿vale? El maná. Uno de cinco. Igual sí que se puede guardar. Hostias, pegan en área. 200 de vida y 10 ataques. ¿Sabes qué falta? Un botón para acelerar. ¿No? Falta un botoncito para acelerar el combate. Les prenden en llamas y sufren dos de daño por segundo. No sé. Cada tick. Fíjate que los del trono no hacen nada. Están mirando, básicamente. ¡Qué guapo! Interceptar. Todos los edificios de invocación tienen su rango de defensa incrementado un 30%. O sea, que el rango en el que salen a atacar, ¿no? Todos los edificios de invocación tienen su velocidad incrementada un 30%. Y esto, la estatua de la diosa, ganad X. Voy a pillarme esto, lo de la estatua de la diosa, por si acaso, ¿sabes? Voy a pillar otro nido de estos. No me gusta nada de esto. Voy a centrarme en fuego. ¿Qué es esto? ¡Mirror! Creas una copia temporal de tus unidades a rango de invocación. ¿What? Ah, una copia de cada una. Ok. Otra torre de llamas. Y podríamos poner otro nido de estos. ¿O no? Vamos a ir así. Imagino que vendrán enemigos más tochos también, ¿no? Durante el día usa cartas para colocar estructuras y hechizos. Durante la... ¡Hostias! Durante la noche las tropas defenderán automáticamente la estatua de la diosa. Derrota a todos los enemigos para ganar un encantamiento, un bufo. Sobrevive el número de días para lograr la victoria. Vale, por ahora no viene ningún enemigo distinto, ¿eh? Lo bueno de estas torres es que me meten en área. Y si pegan donde tienen que pegar... Si pegasen a grupos de enemigos, coño. No hacen nada estos, ¿eh? ¿Los puedo quitar? Creo que no. Tienen que mirar lo de que se vea pixelado, tío. Mira. Bueno, no es como pixelado. Es más bien pixelart. No es que esté pixelado. Es que es pixelart. Soy quipollas. Las torres ganan 30% del rango. Eso es bueno, ¿eh? Hostia, las... Las estas de fuego se... Explotan cuando mueren. Las unidades de tipo de fuego... Y las torres ganan 50% más de daño. Let's go. ¿Cuánto pegáis ahora? Pegan 12, chaval. Y esto pega 15. Vale. No quiero nada de esto. Megalith. Invocas un Tortus. De este. Tiene 700 de vida y 25 de ataque. Piedra solar. Todas tus unidades ganan 5% de vida. Incrementada un 2% cada día. ¿Y esto dónde lo pongo? Lo pongo aquí. Por ejemplo. ¿Lo han ganado? Creo que sí, ¿no? Watchtower. Al principio de la batalla incrementa el rango de defensa de las invocaciones cercanas. ¿Así? Uy, no me quedan cristales, tú. Vale. Claro, estas tienen más rango que esta. Vale. Y esto lo pongo atrás porque entiendo que es simplemente un buffo, ¿no? Mira, bichos nuevos. 60 de vida. Una oleada enorme. No, pero los pájaros pegan un montón. ¿Y cada cuánto invoco un pájaro? Cada 5 segundos invoco un pájaro nuevo, ¿no? Vale. ¿Y estas estrellas de aquí arriba que estoy ganando? ¿Las noches sobreviviendo? No, pues estamos en la 4. ¡Hostia, se me han muerto todas! Espérate, liada, ¿eh? Liada máxima, liada máxima. ¡Ay, me pegan a las estatuas también! ¡Hostias! ¡Ah, pero se regeneran! Vale, menos mal. Todos tus edificios de invocación... Ah, mira, invocan 30% más rápido. Las torres ganan 30% del rango. No, me gusta eso. Vale, pues vamos a poner más nidos. Tío, lo puse mal esto. Podría tener más... Podría tener una más, ¿sabes? Pero bueno, eso es gilipollas. Un nivel espectacular. Vamos a poner esto aquí. Y una Watchtower aquí. Charging. ¿Todos los atacos eléctricos incrementan su daño base? No. Al nivel de la... O sea, incrementan su... Su daño base. Al mismo nivel que el nivel de la estatua de la diosa. No sé si es 2 o no sé si es 20. En fin. Torre escudo. Al principio de la batalla, los edificios ganan 200 escudos. Voy a poner otro nido, ¿vale? Si lo pongo aquí, lo van a reventar, ¿no? Deberíamos guardar este maná. Eso era una wave gigante. Era una wave especial, ¿no? Al principio de la partida salía aquí arriba como una especie de progresión. Creo que las intermedias eran las tochas. Ah, no. Mira, otra tocha. Oye, los golems no son tan malos. ¿Cuánto pegan? Pegan 7 y rebota el rayo, ¿eh? Nah, esto lo defendemos súper bien. Me hace falta torretas aquí. ¿Vale? ¿Cuánto pegan ellos? Pegan 4 ahora. Antes pegaban 3. A ver, pasarme lo paso. No pasa nada. Pero ya me está costando aguantar esto, ¿eh? ¿Cuánta vida tienen? 38. ¡Puma! ¡Puma! Hasta toda de la diosa es muy pro, ¿eh? Ah, mira, aquí está. Esto es lo que os decía. 6 de 15, mira. Esto es muy bueno de que se autodestruyan los murciélaguillos. Las torres ganan 30% de ataque speed. Las unidades de tipo de fuego y torres de fuego tienen 100% de incrementado el ataque, pero 50% menos de vida. Esto combinado con esto sería Dios, ¿eh? No, vamos a poner lo de la explosión primero. Aquí meto un reroll. ¿Esto qué es? Observatorio. Invoca Thunder Eye por 2. De trueno. Estos son de trueno. Vale, vamos a poner esto. Tendremos que poner otro nido, ¿no, señores? No me gusta nada. Necesito torres, tío. Bombard. Lanza pequeñas tortugas. Al daño de área. Otra es un stone de estas. Y redró. Bueno, puedo poner esto realmente. Lo tengo todo puesto a lo loco, ¿eh? Si surgió esta noche, había como un simbolito de la diosa. Que supongo que será una estrella de estas. A ver, cuando los burst, cuando los burst, aquellos explotan. Quitan 24 al explotar. Vale, estamos bien. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Perfecto. Tortugas y bombarderos tienen 50% más de vida. Rush. 50% más de rango de defensa. Y los murcielaguillos corren un 100% más. ¿Y esto? Pequeñas unidades ganan 50% más de attack speed. Uh. Me renta muchísimo, ¿no? Pack de defensa. Añade dos torres a tu mano. Uh. Ganas dos cristales extras cada día. ¿Qué es esto de... Ah, mana, ¿no? Guau. Pack de defensa. Bueno. A ver, hay que ponerlas, señores. Moonstone. Todas las unidades ganan 5% de ataque, incrementado un 2% cada día. Vale. Magic pack. Furia. La siguiente atalla de todos los aliados tienen más 5 de ataque base. Academia. Añades un hechizo... Perdón, una carta de mágica aleatoria. A tu mano. Cada día. Cuesta 4... Cuesta 0. Templo en ruinas. Invocas un thunder tiger. Qué guapo ese, ¿no? Vamos a pillar esto. Dale. ¿Cuál es el beneficio actual? Mira, 25% más de vida tienen todos ya. Y por este 25, por este 25. ¿Cuánto tiene un murcielaguillo, entonces? 15. ¿Qué cojones? Corruptor. 2000 de vida. Bastante reventado, ¿eh? Ah, que hay más corruptores. Creo que estamos fuera, ¿eh? Nada, estamos fuera aquí. No hay como matarles. Me rompen los nidos. Me rompen un nido. No. A ver, igual sobrevivimos. Vale, sí. Yo creo que sobrevivimos. Sí, sobrevivimos. ¡Bof! 2000 de vidas. Demasiado, ¿no? Cuando muere un fénix invoca 7 firebirds. Todas las torres de invocación aumentan su rango en 30. Vamos a llevarnos este. A ver si podemos sacar un fénix de esos. Torre de la academia. Invocamos un Thunder Tiger. Mirror. Vamos a hacer mirror, ¿no? Buenísima. Esto es top también. Otro nido. Qué mal he puesto los nidos y todo, ¿eh? Lo he puesto fatal. Y lo peor es que no les puedes borrar. Y ahora sí me sale lo del fénix. No puedo ponerlo. Incrementa. Ah, invoca uno más, ¿no? Mira. Durante la batalla invocas temporalmente un fénix cuando pierdes cierta cantidad de unidades. Me cago en tu putísima madre. Oye, pero que no puedas quitar torres me parece un poco XD, ¿no? Qué putada. No puedo quitar nada. No me gusta que no puedas quitar, ¿eh? Quitaría a este tío y pondría el fénix. Putada eso, ¿eh? A ver. Settings. No hay controles o algo. Igual hay un botón para eliminar o algo. No, no se puede eliminar, tío. Qué pena. Qué pena. No puedo invocar. O sea, no puedo eliminar. ¿Cuánta vida tenéis? 15. ¿Pero esto afecta a todas las unidades? Sí. Hostia, los cabrones. Estos son muy duros estos. Claro, es que he apostado todo mi poder a los burcilaguillos y no son suficientes. A ver, estoy aguantando, ¿eh? Bueno, aguantando. Estoy sufriendo. ¿Cuánta vida tienen los enemigos? 43 de vida tienen ya. Ok, estamos fuera, ¿eh, señores? Estamos ultra fuera. No hay cómo matar a esto. Mira el murcilaguillo. ¿Perdemos aquí? No me digas esto, ¿eh? Ah, era. He puesto un sistema de defensa bastante mal. Lo he puesto todo. Es que no sabía cómo era el juego, ¿sabes? Falta un botón para acelerar. Vendría muy bien un botón para acelerar, tío. Tienen demasiada vida los corruptores, yo creo, ¿eh? Que tengan casi 3.000 de vida me parece una locura. Se están quemando, ¿eh? ¿Hasta cuánto les dura la quemadura? Les parece que igual gano. Igual gano porque se están quemando. Y parece que no se les va el buffo de la quemadura. Se ha muerto uno, ya. Ah, pero ahora van a por la estatua. Cabrones. Tiene 500 de vida. No, no, yo creo que gano, ¿eh? Gano porque se están quemando. Aguanta. Se muere. No sé qué he elegido. No sé qué he elegido. Incrementa. Incrementa. Ah, vale. Mira, tío. El puto altar. Es que está mal que no puedas quitar torres, ¿no? Me parece bastante mal. Moverlas o algo. El fénix, tío. Bueno. Vamos a poner torres. Otra torre de fuego aquí. Otra torre solar aquí. Totem. Al principio de la batalla reduce el tiempo de invocación en un segundo. Vale, vamos a ponerlo aquí, ¿no? ¿Qué más puedo poner? Otra torre vault de estas. Una torre vault. Y un mirror. Aquí mejor, ¿no? Bueno. Creo que voy fuerte. He puesto un montón de torres nuevas. Un montón de murciélaguillos también. ¿Cuánto pegáis? Pegan dos y tienen 17 de vida. Tienen muy poca vida. Si no viniesen corruptores, ganamos. O sea, si no vienen los grandotes, ganamos fácil. Ahí vienen atrás. Y vienen muchísimos. Lo uno que invocan bastante rápido mis torres ahora. Por el buffo que les he metido. El hatch ese. Pero ya me las revientan. Están quemados todos los corruptores. Si están quemados, ganamos, ¿eh? Igual hay que poner torres aquí también. Aquí detrás, en los huequillos pequeños. ¿Qué cuánta vida tienen? Tienen como 3.000. Es muchísima la vida que tienen. Vale, se ha muerto uno ya. Se muere otro en breve. Un botón para acelerar, señores. Estaría guapísimo. Vale, ganamos, 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 ganamos. Ganamos de sobra. Tres estrellas tiene esto. No sé qué significará que tenga tres estrellas. ¿Cuánta vida tienes? Me quedan 1.000 de vida, mamá. ¿Ves? Lo de la quemadura, tío. Si puedo mejorar la quemadura, hay que mejorarla. Vale. Uf. 100% más de ataque, pero 50% menos de vida. Es que... Lo voy a hacer, ¿vale? No sé muy bien por qué he hecho eso. Vale, más hatch. Fury. La siguiente batalla de todos los aliados tienen 5 de ataque base. Vale. Otro nest que no puedo poner porque es culpa mía por ponerlo todo mal. Honestamente. Rezar. Reduce los costes de cristal de todas las cartas de la mano en 1. Venga, va. Otro de este. Una piedra solar de estas. Un redró. Otra torre de fuego. Maravilloso. ¿La ponemos atrás? Para que nos defienda un poco atrás. Creo que convendría ponerla atrás, ¿eh? Aquí. Y una torre escudo de estas aquí. O aquí. ¿Esta afecta a esta? No lo sé. Día 10, ¿eh? Estamos llegando ultra lejos. No sé ni cómo. A ver, esto hace el doble de daño. Y los vampiritos tienen 12 de vida, pero pegan 33. Pegan el doble, ¿eh? Igual no le da tiempo a los enemigos a matarles, ¿sabéis, vampirillos? Y las torres de fuego revientan, ¿eh? Está muy guay, está muy guay. Le faltan dos cosas al juego. Un botón de acelerar y poder eliminar torres o moverlas. Moverlas no tanto, pero eliminarlas sí. ¿Sabes? Yo, con esas dos cosas. Mira. Firebird Nest. 50% más de rango de defensa y 100% de velocidad de movimiento. Las unidades de fuego y las torres. 150% más de ataque, pero reduce su daño de área un 50. Lo voy a poner. Hatch. Vamos a poner un tótem de estos. Rezar. Venga, dale. Otro tótem de estos. Vamos a ponerlo aquí. Torre escudo, vamos a ponerla aquí. ¿Vale? Dos cartas de torres. De truenos. Invocas una tormenta que libera tres rayos. Vale. Vamos a ponerla aquí. Y me quedo la otra, ¿vale? ¿Cuánto pegáis ahora? 33. Y tienen 13 de vida. Y esto tiene menos rango. Mira, tienen menos rango, pero pegan el horror. Pegan 40. Hostia, no sé si he hecho bien quitándoles rango, ¿eh? O sea, área. A los muricélagos sí, desde luego. Pero las torres he hecho bien quitándoles área, tío. Madre, ya me han destruido un nido. Vale, creo que aquí estamos fuera ya. Nada, aquí perdemos. Mira la nube de tormenta esta, qué guapa. Qué putada, tío. Muy difícil este ya, ¿eh? ¿Cuánta vida tienen los pequeñitos? 145. Dios, cómo escalan. Fit. Ah, qué putada. Mira, hay upgrades, pero no está disponible en la demo. Qué pena. Aquí habríamos podido ver qué son las mejoras. Más daño, más qué, ¿sabes? Vale, he cometido el error de colocar más las torres, pero no sé, en mi mente igual podía ordenarlas o quitar una y poner otra. Tampoco sabía que me iba a hacer falta tanto espacio. Señores, Aurora Defense me ha molado muchísimo. Muy buen juego, la verdad. Calidad, se viene calidad. Deja tu like, que no cuesta nada. Y vente a Twitch, si lo tienes en la descripción. Twitch.v.gerier. Y recuerda que tienes un enlace de Neva por si quieres comprar jueguitos a buen precio. Chao. Chao. Chao.